¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo presentar ajustes de red Entocido M863. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, es la penúltima, y aquí pulsamos Avanzado para ver más opciones y pulsamos Opciones de recuperación y aquí elegimos la primera opción Recuperar Wi-Fi, red móvil y Bluetooth. Más abajo confirmamos, aquí confirmamos de nuevo y esperamos y bueno los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. ¡Hasta luego!